Y la señora presidenta de la Asamblea Nacional Guadalupe Iori otorga nuevamente el uso de la palabra al oponente de este informe, la asambleísta por el oro, Joana Moreira. Gracias, señora presidenta. Es un votador largo, la verdad, de debate. Y justamente quiero traer a colación también un tuit que acababa de ver en una red social en el que criticaban y juzgaban el nivel bajísimo de debate que hemos tenido el día de hoy. El día de hoy se ha hablado de los médicos, se ha hablado de la denuncia o no, se ha hablado de los violadores. Pero ¿quién ha hablado de las víctimas de violencia sexual? ¿Acaso no son ellas las que deberían estar en el centro de este debate? ¿Acaso no son ellas en este momento por las cuales debemos construir un proyecto de ley que refleje la realidad que vive? Ha sido lamentable que muy pocos asambleístas las hayan puesto justamente en el centro. El de tratar de que este proyecto de ley que es para víctimas de violencia sexual, que por una violación están embarazadas, es eso justamente la finalidad y el objeto de esta ley. Algunos mencionaban que no saben si es por ignorancia o por mala fe. Y la verdad que durante todo el día aún no logro descifrar cuál es el verdadero motivo detrás de algunas intervenciones de asambleístas. Y me permito también citar algunas joyitas que hemos tenido durante este debate. La compañera Sofía Spín, que por cierto, al parecer creo que es abogada. Y me permito explicarle comanditas porque al parecer no había prestado atención en la Comisión de Justicia, en la cual es miembro también. Cuando ella habla de los artículos de confidencialidad, es confidencialidad del proceso que se está realizando, o sea, de interrupción. ¿Qué quiero decir, asambleísta Sofía Spín? Que un médico o un enfermero, un enfermero de trabajo social o la psicóloga que va a atender a esta víctima de violencia sexual y que le va a realizar interrupción, no va a estar dándose información a cualquier persona, a la ciudadanía en general. Esa información es de carácter confidencial. Pero usted, de forma maliciosa, no lee el artículo en donde somos clarísimos, en el que sí, incluso tienen 48 horas para poner en conocimiento de este delito a la Fiscalía. Y la denuncia no es la única forma de que la Fiscalía inicie la investigación. Para eso basta leer el COIP. Y en eso sí, compañeros, les voy a pedir un favor. Lean el COIP. Está tipificado el delito de violación. Tiene incluso una pena. Si queremos hablar del populismo penal para elevar las penas, para pretender bajar los índices de delitos, pues bueno, espero que puedan presentar el proyecto de ley. Porque de lo que acabo de revisar el sistema, ninguno de los asambleístas que ha hablado de elevar las penas para los delitos de violación ha presentado un proyecto de ley. De hecho, ni siquiera han presentado proyectos de ley o reformas al código que se estaba tratando en la Comisión de la Niñez. No han presentado proyectos de ley reformatorios al COIP. O sea que sí me permito que si queremos hablar también de los violadores o queremos hablar de las penas, pues entonces presentemos proyectos reformatorios, porque ese es el procedimiento parlamentario adecuado. Este proyecto de ley solo basta leer el nombre, que es la ley que garantiza la interrupción del embarazo, forma voluntaria, en casos de violación para niñas, mujeres y adolescentes. Así que eso es lo que debemos legislar el día de hoy. La asambleísta Weber también, que todo su discurso y su intervención fue lleno de imprecisiones y de desinformación, hablaba de que la mayor causa de muertes es el aborto. Una información totalmente falsa. Según la Organización Mundial de la Salud, la mayor causa de muerte es la cardiopatía izquierda. Hablaba también de que este proyecto de ley es discriminatorio porque no se refiere a los niños, a los adolescentes y a los hombres que son violados. Asambleísta, permítase leer el título de la ley. Estamos hablando de aborto por violación. Por lo tanto, sí nos referimos a una parte de los cuerpos gestantes, justamente. Pero usted se refiera, la verdad, cuando estaba en contra de que nos referíamos a cuerpos gestantes y ahora dice que este proyecto de ley es discriminatorio. La verdad es que no le entiendo y, bueno, creo que durante todas sus intervenciones en el Pleno creo que deja mucho que desear. La asambleísta Natalie Viteri mencionaba que las madres toman sal para poder realizarse un aborto. Bueno, creo que está clarísimo solamente con decirlo, ¿no? Incluso su argumento hace que la lucha para el misoprostol parezca innecesaria. Pero bueno, se refería también a los anticonceptivos de que si no quieren quedar embarazadas producto de una violación, ¿qué antes tomen anticonceptivos? Perdóneme, asambleísta. Estamos hablando de niñas, adolescentes y mujeres. No estamos hablando de relaciones que son consentidas. Estamos hablando de violaciones. Estamos hablando mucho de los casos de niñas que no saben lo que es una pastilla anticonceptiva o un método anticonceptivo. Estamos hablando también de aquellas familias que viven en pobreza, extrema pobreza. La verdad es que me parece incongruente que le sigamos echando la culpa a las víctimas de violación de que porque no se tomaron una pastilla o no se tomaron un método anticonceptivo para no quedar violadas. O sea que aparte de que yo no las permití que ultrajaran mi cuerpo y me violentaran, ahora usted me echa a mí la culpa por haber quedado embarazada. La asambleísta Estudillo preguntaba de forma muy abierta y al parecer muy segura también si tu mamá te hubiera abortado. Bueno, si mi mamá me hubiera abortado no estuviera aquí. Tampoco podría responder la asambleísta Estudillo, obvio. Pero lo que sí le puedo decir a las víctimas de violencia sexual, las niñas, mujeres y adolescentes que desean realizarse una interrupción del embarazo luego de que fueron violadas, les diría que son valientes. Porque pasar por un proceso tan delicado, tan complejo como una violación o acto atroz con tu cuerpo, pues entonces la verdad es que son valientes al tomar una decisión tan complicada. Pero al final creo que, como usted también decía, ¿cómo va a saber que fue violado? Usted necesita una sentencia ejecutoriada para entender o para crearle una víctima. Yo no necesito. Y creo que no necesitamos luego de todo un proceso doloroso poner en duda a la víctima de violencia sexual. Luego, ¿qué va a pasar? También le va a preguntar cómo andaba vestida, por qué estaba tan tarde, por qué andaba sola, por qué no hizo fuerza, por qué no hizo presión, por qué dejó que sucediera. Creo que eso no es el trato que merece. Y justamente por esas preguntas es que está la justicia y estamos tratando de que este proceso sea lo menos preoptimizante posible. El asambleísta León hablaba también de que deberíamos en esta asamblea tratar o tomar temas más trascendentales. ¿Qué es más trascendental para usted? Que hablar de la violencia de las niñas, mujeres y adolescentes. Que hablar de que en este país somos expuestas, de que el Estado no nos cuida y que luego de que no nos cuida y que permite que niñas sean violadas en su casa, en su hogar, por su padre, por su hermano, por su tío, luego nos hagan escoger entre tener un embarazo forzado y, bueno, obviamente, quienes no pueden ser judicializados tengan que decidir también ir a la cárcel o no. Lamentablemente, asambleísta León, poco sedusté porque no lo he visto tampoco intervenir en temas de seguridad, salud, educación, como los que mencionaba que debería tratar esta comisión, perdón, esta asamblea. Asambleísta Freire, ya para terminar, manifestaba que el aborto no es un derecho. La Convención sobre los Derechos del Niño vela y manifiesta claramente que se debe garantizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y que el aborto terapéutico es uno de ellos. Y que, por lo tanto, debemos analizar justamente el tema del aborto por violación, tomando en consideración la edad de las niñas. Entonces, Fanny Pinto manifestaba que los hombres no tienen vientre. Capaz que quiso decir otra cosa. Natalia Arias, la verdad, manifestaba que debemos precautelar, perdón, que estaba en contra de las multas, pero no estuvieron en contra en el momento de una ley tributaria que le mete la mano al bolsillo. Compañeros, aquí se ha dicho muchísimo. Se ha dicho mucha desinformación de un proyecto de ley que busca poner a las víctimas en primer lugar. Se dice que no hemos trabajado con responsabilidad, que nos hemos extralimitado, que estamos o que somos asesinos. Quienes queremos poner en el centro a las víctimas de violencia sexual y quienes sí queremos construir un proyecto de ley que sea justo y que sea reparador. Y no me ha permitido ni siquiera en el primer debate ni en mi primera intervención poder hacer un tipo de exposición como esta. Pero luego de escuchar todas las intervenciones de los compañeros, algunas totalmente fuera de contexto, que lo que buscan es que no tengamos el apoyo que se necesita y también es informar a la sociedad, a la ciudadanía que confíen en ustedes, porque ustedes son elegidos por votación popular y por lo tanto cada intervención debe ser cuidada, debe ser minuciosa, debe ser sumamente estudiada. Y por eso hoy, al finalizar y al cerrar este debate, me permito dejar en evidencia estas imprecisiones. Compañeros, ha existido intervenciones también muy productivas, intervenciones que sirven para que este proyecto de ley, este informe de mayoría, pueda seguir construyéndose de la mejor manera, que este informe de mayoría pueda responder a esas necesidades de esas niñas, mujeres y adolescentes, que podamos brindarles seguridad, podamos brindarles un sistema que las atiende y que no las re-victimice. Y es por eso, por aquellas intervenciones. Quiero pedirle, señora presidenta, solicitarle ocho días de prórroga para que este informe de mayoría vuelva a la comisión, podamos recoger las observaciones, los cambios y sugerencias por parte de intervenciones de los compañeros asambleístas y poder construir un texto final, el cual, luego de ocho días, pueda volver a este pleno para ser votado. Muchas gracias. La intervención del